Estás escuchando Solo Clásicos con Carlos Daniel Pereira Defendamos nuestra música Fue mucho mi penar andando lejos del pago Escucha que cuando dice tanto correr para llegar a ningún lado Tanto correr para llegar a ningún lado Estaba donde nací lo que buscaba por ahí Escucha que lindas frases Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Escuchó, escuchó, ¿no? La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso fiel y sal abono en mi suelo natal Escucha esa frase La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo el cantor que canta coplas del alma La luna es un terrón que alumbra con luz prestada La luna es un terrón que alumbra con luz prestada Solo el cantor que canta coplas del alma Solo el cantor que canta coplas del alma Le estallará el corazón el sol que atrapa por su voz Le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor, para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Cantor, para cantar si nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio, cantor, lleno de duendes en la voz Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar entre mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y en mi hueso que le salvo en mi suelo natal ¡Qué maravilla la radio! Estás escuchando Solo Clásicos Con Carlos Daniel Pereira En Santiago la chacarera Tiene la gracia que en el mar tiene el pez En Santiago la chacarera Tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte Córdoba Escuchen esta que traigo del fondo del norte Córdoba Por Dianfunes la encontré Por Dianfunes la encontré Entonada por un grillo cantor Por un grillo cantor A lo lejos la acompañaba Raquetes de Ando y Coche motor La casa de los Pachecos Guitarra y voz Palmas y mandolín Pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ischilín Y si quieren conocer Como el neonista como no hay más Oígalo a Don Pedro Vergara Que ni dormido pierde el compás ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Por favor, cuando uno le da bola Hay que darle bola Dele bola a la letra de la samba De la chacarera De las canciones Me han contado Que por los pozos No le mexinan A cantar y bailar Por los pagos De Don Acosta A Tonquichichon Y en Tulumba ¿Qué decir? Cuando Don Dominga Sale a bailar Ya lo he dicho Copa mejores Yo solo la quería recordar Y no es para comparar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Chacareríamos como el que más ¡Qué maravilla la radio! Me aseguro que por mi norte El canto criollo No morirá jamás Es un fuego Que aunque lo apague Una mil veces renacerá Salta Santiago y Jujuy La Roja Catamarca y Tucumán Abra en cancha Suena en los bombo Porque Saldoño Vas a patear Del río seco Hasta el club del eje Por sobre monte Tulumba y Potora Zampagatos y chacareras Hasta que el día Empieza a aclarar Atahualpa conoció Cerro Colorado Y se querenció Indio Pachi Que viva siempre Tu puro canto de corazón Por Jesús María Las coplas ¡Qué bonito! Dice que Atahualpa Conoció Cerro Colorado Y se querenció Atahualpa Conoció Cerro Colorado Y se querenció Indio Pachi Que viva siempre Tu puro canto de corazón Por Jesús Por Jesús Las coplas La jineteada El vino Y el amor En tu acento Abel Figueroa Todo mi norte También cantó Escuche que bonito Cuando dice Cuando el canto Es de verdad No hay nadie Que lo pueda detener Cuando el canto Es de verdad No hay nadie Que lo pueda detener En la voz que nace Del pueblo Vive la esencia De nuestro ser En la voz que nace Del pueblo Vive la esencia De nuestro ser Y no es para comparar Y no es para comparar Pues en el gusto Está la variedad Por el gusto Está la variedad Solo sepan Que por mi pago Chacarellano Como el que más Que maravilla la radio Estás escuchando Solo Clásicos Con Carlos Daniel Pérez